Cada vez son más frecuentes los huracanes que destrozan ciudades, dejando a su paso innumerables pérdidas económicas y humanas. Para evitarlo, una startup noruega está trabajando en una tecnología que promete acabar con los huracanes antes de que se hagan tan fuertes como para ser destructivos. Esta compañía, llamada Ocean Therm, tiene la intención de utilizar una nueva tecnología basada en burbujas para enfriar la temperatura de la superficie del océano con el fin de cortar el suministro de agua caliente de un huracán. Tal vez no lo sepas, pero los huracanes se fortalecen alimentándose de la temperatura de la superficie del mar a su paso, con lo que disminuir esta temperatura podría provocar que no pueda fortalecerse y que no se haga destructivo en su llegada a tierra. El fondo del mar es mucho más frío que la superficie, por lo que gracias a esta tecnología se podrían crear burbujas en el fondo del mar que al ascender a la superficie puedan enfriarla. Por lo que respecta a la implementación de esta tecnología, existen dos posibilidades. Por un lado, se pueden utilizar una serie de barcos para depositar tuberías perforadas en el fondo del agua antes de que llegue una tormenta. La otra opción es instalar tuberías permanentes en una ubicación concreta debajo del océano, especialmente en aquellas áreas azotadas con frecuencia por huracanes. Por el momento, todas las pruebas realizadas han demostrado que esta tecnología es válida para enfriar la superficie del océano. El gran problema ahora es que hasta que esta tecnología no se utilice para frenar a un huracán real, no podremos saber si realmente funciona. ¿Y tú? ¿Crees que se utilizará esta tecnología para acabar con los huracanes? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.